...cargado de fuegos artificiales, es un camión que transportaba fuegos artificiales y vuelca en una autopista de China tras tomar una curva y, bueno, prende a continuación y queda así envuelto en llamas. Un auténtico espectáculo pirotécnico y una humarela que provocó, bueno, que tuviera que cortarse la vía durante varias horas. Afortunadamente, el conductor logró escapar a tiempo del vehículo, si no, no estaríamos hablando de estas noticias, lo sabéis, en horario protegido. Bueno, el final fue relativamente bueno, si lo relacionamos con la magnitud de lo que podría haber pasado, porque, insistimos, era un camión cargado de fuegos artificiales. La gran suerte es que habían pocos vehículos y lo que tú dices es que pudo salir... Que pudo escapar a tiempo. Escapó a tiempo, porque esto es una bomba de relojería. Se han quedado sin fuegos artificiales para el año nuevo chino, porque quizá iban para allá, ¿eh? Y aparte, imagínate, explosionando dentro la fuerza que debe tener eso. Si hemos visto levantarse, incluso en la calle, todo lo que son tapas... Las alcantarillas. Las alcantarillas también. Y muchísima atención.